Luego de leer algunas de sus motivaciones, la jueza de la octava sala penal del Distrito Nacional declaró culpable al actor. Sin embargo, la sentencia de la magistrada Diana Moreno, de tres años de prisión suspendida, implica que Castillo no irá a prisión. No obstante, sí tendrá que pagar un millón de pesos a los familiares de la menor y cumplir con otros requisitos para evitar ser enviado a Najayo. Deberá abstenerse de ingerir bebidas acólicas sin exceso, deportar o tener cualquier tipo de armas. Abstenerse de acercarse, intimidar o molestar, de cualquier forma, física o virtual, a la víctua del presente proceso, la penal de patria iniciales o el fe. Asistir a cinco de las charlas coordinadas por el decreto ejecución de la pena del Distrito Nacional, cumplir 70 horas de labor social o comunitario en una institución para determinar el buen decreto ejecución de la fe y sujetarse a la habilidad acólicas sin exceso de la ley. Tras escuchar la sentencia, los abogados de ambas partes adelantaron que apelarán la decisión. En este caso no se configuraron los hechos para que se demostrara una tentativa. Lo que en lo adelante evaluaremos irá a la corte. Entendemos que es una sentencia justa. Haremos unos reparos en cuanto al aspecto civil, pero creo que se creó, como le dije inicialmente, un precedente en la República Dominicana, de que hay una élite social que sí puede ser atacada en los tribunales y que los tribunales nos respaldan. Yo salir de mi casa es solamente a verte a ti. Dile que tú vas a bajar al lobby. Castillo fue sometido a la justicia luego de que en agosto de 2022 la madre de la menor reveló a través del informe con Alicia Ortega conversaciones donde el actor invitaba a la adolescente a salir de su casa sin el permiso de sus padres para realizarle un supuesto casting para una película en la que presuntamente también participaría un reconocido actor de Hollywood. Hasta este miércoles Castillo cumplía medidas de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejamiento, medidas que acompañan también la sentencia de hoy. La lectura íntegra de la sentencia Castillo fue fijada para el próximo 18 de octubre. Carolina Oleaga, Noticias S&N.